Bueno, gracias a los que volvieron y a los que acaban de llegar. Vamos a empezar la primera mesa, porque lo que veníamos haciendo era más exposición tipo conferencia. Vamos a empezar la primera mesa, que se trata... Yo le puse de título Regulaciones Algorítmicas, porque era lo que me parecía que podía llegar a englobar las tres exposiciones. Y el orden será... Primero va a hablar Pablo Fernández, que vino de Chequeado, para hablar un poco de desinformación y vinculándolo como un poco con el rol de los algoritmos ahí. Quizás nos cuente algo de la experiencia que están haciendo desde Chequeado y sus conocimientos sobre el tema. Creo que va a dar bastante lugar también a preguntas. Bueno, porque estamos en un año muy particular, muy importante para lo que es el acceso a la información y cómo ciudadanos podemos hacer para saber si lo que estamos consumiendo de noticias son verdaderas o no, o si hay que diferenciar qué es verdadero o no, y qué rol ahí juega la tecnología para diferenciar qué es verdadero y qué no. Va a seguir Sofía Escacerra, que es economista y trabaja principalmente en el ámbito sindical. Y lo que a ella le interesa y que está estudiando desde hace mucho tiempo son las nuevas relaciones laborales en este mundo de plataformas y de algoritmos que asignan y dan de baja cuentas y usuarios barra trabajadores de estas plataformas, con algún aporte de la relación con una perspectiva de género que no la incluimos en el título porque no es lo principal, sino más que nada las relaciones laborales. Pero bueno, es un tema que también interesa. Y finalmente Juan Martín va a estar hablando de qué es lo que desconocemos de lo que pasa con los algoritmos cuando toman decisiones, porque yo le había planteado, bueno, qué es lo que hacen los algoritmos, no podemos decir qué hacen, pero sí lo que desconocemos de lo que pueden llegar a hacer. Y que me pareció interesante también desde una mirada técnica, porque él viene de Fundación Sadovsky, es la pata técnica de esta mesa, para reflexionar un poco sobre las dos exposiciones previas y a partir de las exposiciones de ellos vamos a abrir la posibilidad para que pregunten todos los que están acá en la sala, todos los que están viendo vía streaming y que quizás quieran preguntar o por YouTube o por Twitter, cualquiera de las redes que tengan habilitadas, vamos a tratar de dar lugar a eso. Así que no robo más el tiempo, arranca Pablo. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Se escucha? Sí. Igual acá me escuchan todos. Por las dudas aclaro que estoy saliendo de una gripe, perdón, es exitoso cada tanto, pero no quería dejar de venir. Bueno, antes que nada, por las dudas, soy Pablo Fernández, Carlos me presentó. Dirijo el área de innovación en Chequeado. Chequeado, para quien no lo conoce, es una organización sin fines de lucro que se creó en 2010 en la Argentina. Lo que hacemos se llama chequeo de datos. Somos el décimo en el mundo. Fuimos el primero en la región. Yo entré en 2015, aclaro, no estoy hablando de mi trabajo al principio. Y hoy hay más de 160 chequeadores en el mundo. Algunos de ellos, como nosotros, tenemos una verificación que hacemos anual, que recibimos anual, en la cual, entre otras cosas, tenemos que validar que nuestro presupuesto es transparente, es decir, está en el sitio, de hecho pueden entrar a verlo, chequeado.com barra financiamiento, que somos apartidarios, es decir, que chequeamos a todos por igual, que es bastante complejo, y más en una sociedad tan polarizada como la Argentina, y algunas otras cosas más. Quien lo valida se llama, es una red que se llama International Fact Checking Network, y eso es un poco lo que hacemos. Hacemos mil cosas más, pero tengo 15 minutos, ya 13 con 40, así que sigo. La idea de hoy es, la verdad que mucho de lo que hacemos hoy está relacionado con algoritmos. Por las dudas, yo estoy a cargo de los ingenieros que tienen chequeado, que no es poca cosa. Tenemos dos personas que desarrollan código, que trabajan tecnología con nosotros, in-house. Cualquiera que trabaje en medios o sepa lo que cuesta eso, sabe que la verdad que es un lujo y yo lo valoro mucho. Entonces yo, digamos, hago de producto en eso. Mi formación es de ciencia de la comunicación. Estudié en la UBA, de ciencia de la comunicación. Estos son dos ejemplos que a propósito no son de política partidaria, son de política obviamente, pero no partidaria. Son dos ejemplos de cómo se distribuye esa información en la Argentina. Alguno se lo habrá cruzado. Es falso que una joven fue atacada por un grupo antifeminista Marri Plata al salir de la marcha del 8M. Este es un caso, en realidad la foto es de una chica que se hizo una operación en cualquier otro momento del año. No tiene nada que ver. Y es falso que un grupo feminista atacó a una enfermera de Garrahan por no ser para el 8M. Este tipo de cosas es muy importante en una salvedad, que nosotros hablamos de desinformación y no de fake news, porque no siempre son noticias. A veces sí, pero no siempre. A veces son memes, a veces son audios, a veces son videos. No van necesariamente de la mano cuando se habla de noticias. Y lo otro es que algunos líderes, más conocidos Trump, usan el concepto fake news para medios como el Washington Post, por ejemplo, que puede no gustarnos, pero seguro estamos de acuerdo en que no es una usina de desinformación. ¿Cómo esto? Eso, pero... Por eso lo aclaré. Podemos no estar de acuerdo. No publica esto. ¿Estamos de acuerdo en que no publica esto? No, no, el Washington Post, dije. El Washington Post. No vengo a defender a ningún diario. Lo aclaro de antemano. Por algo, yo trabajo en chequeado. Esto es una imagen que circuló en la... ¿Cuánto creen que circuló en la... El que lo sabe, de verdad, no lo diga. ¿Cuánto creen que circuló en la Argentina este contenido, si quieren? Esta desinformación. Es absolutamente falso. Hay un video que decía que frente a una CB, y a propósito traigo ejemplos no partidarios, pero hay un montón de partidarios, había que pincharle dos dedos a la persona y eso le salvaba la vida. Tienen un número en Facebook. ¿Cuánta gente compartió esto? Personas, humanos. 10.000, dice Caro. ¿Quién más? 100.000, 25. ¿Quién más? Todos se quedaron cortos. ¿Quién más? Dos millones, dijeron por allá, Marcela. Cuando hicimos la captura, que fue hace mucho, la verdad me tendría que fijar ahora en cuánto está. Eran 500.000 compartidos. Y el video había sido visto más de un millón de veces. Entonces, creo que es un ejemplo claro de esa información. Nadie, en principio, va a decir que... Por las dudas, no salvan a nadie si le pinchan los dedos, ¿no? Que quede claro. Todo esto que estoy diciendo y el ejemplo anterior, está toda la explicación larga en la nota, en chequeado. Si quieren, al que le interese, puede ver el ejemplo exacto. Y parte de por qué traigo este ejemplo tan burdo, es porque quizás en nuestra burbuja de gente que está en este seminario, intelectual, progresista, tiendo a creer, creemos que estas cosas no pasan. Porque en general, en muchos casos, no pasan por nuestros news feeds, por nuestros, díganle como quieran, catarata de tweets, posts de Facebook. Es raro. Yo esto no me lo había cruzado, por ejemplo. Otras sí. Entonces, parte del laburo que hacemos es ver cuánto se distribuyó algo, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con hoy? La verdad que se distribuye en gran parte por los algoritmos, ¿no? O sea, hay algo, en este caso, el número grande era de Facebook, Twitter también, y hay una gran caja negra, caja negra a propósito, porque nosotros queremos chatear ahí en principio tranquilos, que es WhatsApp, que en principio está encriptado. Todo tiene un asterisco, ¿no? Y más en este contexto. Que en principio está encriptado. Y no sabemos cuánto circula por ahí, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Siempre hubo desinformación. Esto también es importante. Está de moda el término. Está de moda fake news. Y en parte, esto es opinión personal, creo que tiene que ver con que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y hizo prender fuego la mitad de la biblioteca de cómo una persona que miente tanto deliberadamente es el presidente de la principal economía del mundo. Eso hizo que, de alguna manera, haya más fondos ahora para investigar eso, más fondos para cubrir esto. Lo estoy resumiendo, pero creo que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque siempre hay este mismo ejemplo, pero hay desinformación desde hace siglos. Siglos, ¿sí? Hay espionaje desde hace siglos. Hay un montón de cosas desde hace siglos. Un ejemplo más cercano, de hace 30 y pico de años, habíamos ganado las Malvinas, ¿se acuerdan? Que la etapa de gente era falso, ¿no? Y hoy eso sería catalogado como desinformación. Estamos ganando, ¿se acuerdan? No es para nada nuevo. Voy a pasar esto rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo. Y la idea es que pregunten todo lo que quieran desde ya, por favor. Esto está bueno, siempre lo mostramos para que veamos que hay distintos tipos de desinformación, ¿no? Es decir, no es lo mismo una sátira que un contenido manipulado. Cuando digo una sátira es, yo consumo sátira. Pero en términos generales, sé que estoy consumiendo sátira. Por ejemplo, el mundo Today. Si no lo siguen, es buenísimo. Síganlo, se van a divertir. Pero después hay un montón de gente que comparte eso sin saber que es una sátira. Lo comparte como algo cierto. Y el ejemplo más burdo de esto es, muchas veces nos llegan a Occidente, contenidos que son asiáticos y que empezaron como broma y se fueron traduciendo a lo largo de los países y fue perdiendo el componente de sátira. Y se toma como una realidad certera en la Argentina, ¿sí? También teniendo en cuenta el público, aclaro una cosa. Sabemos que no hay una verdad iluminada. Ahora, si yo digo que ayer en Buenos Aires el pico máximo de temperatura fue X, eso ustedes lo pueden ir a chequear. Si yo digo que el día de ayer fue lindo, es opinable, ¿no? Para mí puede haber sido lindo, yo estaba engripado, fue horrible. Quizás para algunos de ustedes fue lindo. Pero si yo doy un dato preciso que tiene una fuente en principio fidedigna, como es en este caso el Servicio Meteorológico Nacional, es algo más cercano a lo certero, ¿sí? Sigo. Esto, bueno, es clave. Perdón, lo voy a poner así, así se los digo. Creemos que hay distintas partes del problema y fíjense que mucho de esto está, se toca con tecnología de mínima y en muchos casos con algoritmos. La producción. También hay como un mito que es todo esto se produce para llevar agua para un partido político, para una manera de pensar, para lo que sea. La verdad que hay un montón de gente que comparte las cosas simplemente porque cree en ellas y porque cree que realmente está ayudando a alguien. Ah, mirá, era tan fácil salvarse del ACV que hay que pincharse los dedos. No lo hace porque hay una gran conspiración de 500.000 personas pagadas por quien quieran pensar que les paga esa gente. Tiene que ver con las pasiones, ¿sí? Entonces, parte del trabajo nuestro es cómo hacemos con algo basado en datos para batallar contra las pasiones. Es muy difícil, ¿sí? Porque la persona que quiere compartir eso lo quiere compartir o porque le genera empatía o porque le genera amor o porque le genera bronca. No es porque, ah, es lo más racional que voy a hacer en el día. Voy a compartir esto. No está ese disparador detrás. Y aclaro que esto no es Argentina. Pasa en todos los países del mundo con grados, ¿no? Distribución. Obviamente acá el periodismo tiene un rol gigante. Podemos discutirlo 18 horas. Si por las dudas está bueno que lo sepan los que no trabajan en medios. Que también es el telón de fondo un poco esto. Creo que no los es culpa. Lo aclaro por las dudas. Pero hay una crisis económica mundial para los medios que tienen el modelo de negocio roto y en parte tienen que generar tráfico todo el tiempo. Entonces generan tráfico con las cosas que se comparten. No hace falta aclarar, creo, si ustedes ven lo más leído en los medios. En general no es lo más intelectual o lo más analítico. En general. Y después con el accionado a las plataformas. Que como saben, ayer de hecho hubo una nota, si no la vieron, en el New York Times sobre YouTube. y como mostraba contenido como de soft porn después de videos de menores. Y en realidad eso era algorítmico. Lo encontró en el New York Times. Recomiendo que lean esa nota que está muy buena que salió ayer a la noche. Y cada dos días o un día o dos horas surgen distintas maneras en que en general las redes sociales o Google generan esas tensiones que nadie tiene el todo claro cómo regularlas. O si hay que regularlas. Y después está el consumo. ¿Cómo hacemos para alertar a los usuarios, a las audiencias, a las personas sin limitarles la capacidad de compartir y de que publiquen lo que quieran? Acá también hay una parte de la biblioteca que dice una cosa y otra que dice otra. Para que quede súper claro, nosotros no borramos nada. Bueno, estos son distintos ejemplos. Lo que nosotros creemos y que tiene que ver con lo que decía antes sobre fake news, la verdad que mucho de lo que analizamos sobre cómo circula la desinformación no está basado en Argentina. Hay relativa, baja investigación sobre este tema. Y en eso, si hay alguien acá que trabaja en grupos de investigación, hay mucho por hacer. Nosotros en Chequeado estamos haciendo, pero somos 20 personas. No vamos a resolver este problema. Lo tenemos clarísimo. De hecho, en parte por eso también ahora hacemos una alianza bastante más grande que se llama Reverso en la cual intentaremos desacelerar la desinformación. No la vamos a hacer desaparecer, pero sí desacelerarla e incluso generar más chequeadores en el país. Aclaro que en Argentina hasta hace dos meses Chequeado era el único, mientras que en Brasil hay tres o cuatro chequeadores. Hace dos meses llegó a FP, la agencia francesa de noticias, y tiene AFP factual, con lo cual en la Argentina hay solo dos chequeadores certificados frente a otros países que tienen más. Recuerden que para ser certificado en principio tenés que ser relativamente imparcial. O sea, tenés que encontrar que eso es un norte interesante. Bueno, hacemos uso de tecnología que ya, que ahora les voy a mostrar un ejemplito en los dos minutos cuarenta que me quedan. Y también trabajamos en educación. O sea, obviamente todo esto, no hay una bala de plata, no hay algo que lo solucione fácilmente, hay un montón de opiniones al respecto. Vale aclararlo si es necesario que si la desinformación lleva agua para mi molino hay mucha gente que está de acuerdo con eso. Gente racional y progresista también, e intelectual. Entonces, ¿qué pasa cuando no? O sea, está mal incluso cuando uno lleva agua para tu molino. Si no, ¿qué depende? Que me caigas bien o mal. Entonces, hay un montón de trabajo por hacer. con lo que decía antes de esto de si está disparado por dinero o por conocimiento o por militancia. Es clave eso. Cuando alguien comparte algo, por ejemplo, en Twitter, no necesariamente está siendo pagado para compartir eso si es político. Yo hice una investigación al respecto. La verdad que hay gente que cobra un sobre por debajo de la mesa y hay un montón de gente que no. Que es fanática de Cristina y es fanática de Mauricio Macri. Es así. Como es fanático de Boca, fanático de River y quiere apoyarlo o apoyarla. Después también está gente que cobra y que como parte de su sueldo hará eso o no lo hará. Pero no es tan blanco y negro. Sería todo mucho más fácil si fuese así. Posibles soluciones. Bueno, la verdad que la más importante es pensamiento crítico que es muy fácil de decirlo pero muy difícil. Después le voy a pasar un par de consejos cuando incluso nosotros de vuelta muy informados y bla, bla, bla nos equivocamos. También hay maneras de reducir el daño que genera cuando nos equivocamos nosotros compartiendo algo que es desinformación. Nos puede pasar a todos. Eso también es importante. No estoy diciendo que los del ACB son tontos. Que quede claro. Para nada. Justamente nos puede pasar a todos. Ser escéptico, esto lo voy a pasar rápido porque me queda poco tiempo y a esto quería llegar. Otra de las cosas que estamos haciendo también es internamente es generar tecnología que nos ayude a acelerar los tiempos. Es decir, la desinformación circula rapidísimo. Cualquiera lo habrá visto. De hecho, voy a un ejemplo que en principio no es desinformación. ¿Vieron la noticia de las listas colectoras? En un día pasaron 70.000 cosas. En un día. Empezó algo el lunes a la noche y ayer se activó, se desactivó, se volvió a activar. Es decir, en menos de 24 horas un chequeo demanda más de 24 horas en general. Entonces, estamos haciendo tecnología que la plataforma que desarrollamos en general con código abierto se llama Chequeabot para que nos ayude a encontrar qué es lo que se está compartiendo, con qué velocidad se está compartiendo. Cuando digo velocidad es saber, por ejemplo, que el video ese del ACV se había compartido 500.000 veces y ayudar a los chequeadores a que les llegue más rápido el contenido para chequear. Y después, una pata más evolucionada y también de vuelta tiene que ver con algoritmos es poder conectar esto al menos con las bases de datos públicas. Hoy el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tiene una serie de datos que abre vía API y la idea es que se conecte con eso y, por ejemplo, le pueda decir al chequeador rápidamente, al menos según los datos oficiales, esto tiene más color de verdadero que de falso. Nunca, al menos hoy, vemos posible que reemplace a una persona ni queremos eso, pero sí que le resuelve los pasos que son como más rutinarios simplemente porque una persona no puede leer los 50 medios que hoy lee el robot. Y la verdad que tampoco le copa leer 50 medios todo el tiempo, entonces lo que prefiere es hacer el chequeo. Después pregúntenme lo que quieran. Gracias. Ahí tienen las redes de chequeado y las mías. Gracias. 16 minutos, Caro. ¿Bien? Pero, pero qué impecable ahí el cronómetro. Yo soy más, este, más desprolija. Bueno, yo soy, me presento, no soy Sofía Escasera, trabajo en sindicatos globales hace ya 18 años, así que, este, un poco seguí la agenda de comercio de datos porque me dedicaba a toda la parte de comercio exterior, en la Federación de Empleados de Comercio y, bueno, ahí un poco me fui metiendo en lo que era el comercio de datos en la OMC y tratando de pelear ahí porque no se aprueben las reglas de libre movilidad de datos a nivel global y eso me fue llevando un poco a la agenda del futuro del empleo y la inteligencia artificial. Entonces, un poco lo que vengo a plantear acá son los debates y cómo va girando esa rueda en el área sindical, que viene bastante adelantada en algunos países y muy, muy, muy atrasada en otros. Para empezar, quiero saber quiénes son trabajadores acá. Guau, qué ambiente bueno. Me siento como en casa, entonces. Generalmente, cuando pregunto esto, nadie levanta la mano porque la gente tiende a pensar que yo soy profesional, no soy trabajador, no se asocian a la clase trabajadora. Bueno, somos todos trabajadores y cada vez más la tecnología nos está modificando los puestos de trabajo. la tecnología en todas sus formas, no solamente la inteligencia artificial como un robot que actúa de manera automática, sino también las formas en las que estamos trabajando y las formas que tenemos acceso al empleo a través de la tecnología. La realidad es que hay un debate muy grande donde hay mucha gente del establishment que está diciendo bueno, nos vamos a quedar todos sin empleo, las máquinas van a venir a por nosotros, vamos a ser reemplazados, las máquinas van a lograr hacer todo lo que hacen los seres humanos y eventualmente los seres humanos nos vamos a quedar sin trabajo. La realidad es que la tecnología siempre existió, como se planteó a la mañana, siempre hubo avance tecnológico y nunca se ha visto que la humanidad se haya quedado sin empleo, al menos no históricamente no es comprobable. Está esa destrucción creadora, ¿no? Schumpeteriana donde la economía siempre se renueva y genera nuevos puestos. Entonces, el debate desde el movimiento sindical está pasando más por la terciarización que está generando la tecnología, los nuevos puestos que se están creando y sobre todo la precarización laboral. Cómo la tecnología está haciendo una carrera para perder derechos que se habían creído conquistados. Entonces, por ejemplo, el derecho a huelga, ¿no? Si yo tengo una... Si el banco opera de manera electrónica a través de inteligencia artificial y los bancarios entran en paro, bueno, yo igual puedo operar a través de home banking y hago un esquirolaje tecnológico, ¿no? Esquirolaje como el término jurídico que es de contratar empleados para poder reemplazar a los que están en huelga. Bueno, entonces, en vez de contratar empleados pongo una máquina o un robot de un algoritmo o lo que sea para reemplazar ese trabajador y entonces puedo generar este esquirolaje tecnológico y neutralizar la huelga. Por otro lado, hay muchos empleos remotos donde, sobre todo empleo de plataformas como el empleo de plataformas como el máximo exponente, pero otros empleos que no son de plataforma que también son remotos, donde prácticamente es imposible verificar que no exista trabajo forzoso, trabajo esclavo, trabajo infantil, ¿no? Si alguien me vende un producto por mercado libre, yo como sé que la persona que lo está vendiendo no es un pibe de 16 años que no fue al colegio, digamos, no tengo manera de saberlo. Y estos son desafíos para el movimiento sindical. Después, la jornada de 8 horas, otro gran derecho que creíamos conquistado, prácticamente inexistente hoy día. ¿Quién no está conectado 24 horas al día de su celular a su empleo, digamos, ¿no? Hay países como Alemania que lo han logrado resolver diciendo, bueno, no, se apagan los servidores de mail y vos no podés recibir mail de la empresa después de pasar otro horario de trabajo. Bueno, ese es un debate que se ha dado en Alemania y lo lograron conseguir, pero es un país en el mundo. El resto es un gran vacío respecto de qué es lo que pasa con nuestros trabajos y nuestra jornada de trabajo que no termina jamás, aún teniendo la decisión autónoma de no responder un mail porque mi cabeza sigue trabajando y sigo pensando que mañana tengo que hacer y que, bueno, ¿no? Entonces vivimos constantemente conectados a un ámbito laboral. Nuevos derechos a conquistar, aparte del derecho a desconexión, el derecho a la protección de los datos laborales, lo que hablábamos a la mañana respecto de la ley de protección de datos ciudadanos, no solamente ciudadanos sino también laborales. Las empresas tienen una enorme cantidad de datos de los trabajadores que los usan para ascender, para percibir, para promover o para echar a un trabajador sin mediar ningún tipo de negociación. Datos no solamente laborales sino también de la vida privada de las personas. Tienen acceso a lo que vemos en nuestras computadoras cuando estamos trabajando. Saben exactamente cuántos minutos productivos estuvimos en nuestras computadoras en muchos casos. Con lo cual, toda esa enorme cantidad de datos que generan los trabajadores son datos que no están protegidos en este momento por ninguna ley que las empresas pueden hacer lo que quieren y la realidad es que se le debería informar al trabajador qué datos se están recabando con qué fines y el trabajador debería tener el derecho a poder pedir que se borren esos datos cuando se desvincula de una empresa. Entonces, estos son debates que estamos dando desde el movimiento sindical. Respecto a la protección de datos, yo hoy en la mañana te escuchaba, Caro, y mira, justo hace dos semanas atrás estuve en las oficinas de Facebook acá en Buenos Aires hablando con la gerencia y ellos me decían, bueno, en realidad nosotros promovemos la agenda del comercio de datos y el free flow of data porque en realidad eso nos va en contra de lo que ellos llaman smart regulation que es un poco esto, promover regulaciones de datos y nosotros nos adecuamos a esa norma. Pero lo que ellos no te dicen es que en realidad lo que quieren es llevarse esos datos fuera para poder tener el insumo fundamental de la nueva matriz productiva. Si siempre las cadenas globales de valor tuvieron como insumo fundamental la banca y las telecomunicaciones, hoy día podríamos sumar los datos como la tercera pata fundamental de cualquier cadena global de valor y se estarían llevando esos datos para poder utilizarlos y fabricar la inteligencia artificial fuera, darle el insumo y nosotros somos meros usuarios espectadores de esa inteligencia artificial. Después está el tema de lo que hemos dicho de la discriminación entre hombres y mujeres. Hay mucha gente que te dice bueno, la tecnología es el gran igualador porque es neutral, ¿no? La tecnología es neutral al género y entonces es el gran igualador que viene a igualar las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. Bueno, yo generalmente cuando me dicen eso lo que respondo es que el lavarropa también es neutral al género, al lavarropa realmente no le importa si lo prende un hombre o una mujer, sin embargo, en promedio lo prendemos las mujeres, ergo, no me vengas a vender con que el lavarropa es el gran igualador porque te tiro el lavarropa por la cabeza, el lavavajilla y todo lo demás. Con lo cual, este, claro, bueno, entonces, este, entonces, digamos, no es suficiente con que algo sea neutral para decir es el gran igualador y de hecho está comprobado que choferas de Uber ganan menos que sus contrapartes en Estados Unidos, ganan un 7% menos, esto se debe a las calificaciones negativas que reciben por el solo hecho de ser mujer. Después también está el tema de los algoritmos para búsqueda de laborales, ¿no? Este, que está comprobado esto que decías vos a la mañana que muy probablemente el perfil de empleado exitoso sea hombre, heterosexual, blanco, menor de 35 años con estudios universitarios vis a vis las mujeres porque los datos no tienen en cuenta que sufrimos acoso sexual, que tenemos licencias por maternidad, que nuestra vida profesional va a otro ritmo normalmente, con lo cual, este, los datos ya vienen sesgados, más allá de que el algoritmo per se está programado por una persona y esa persona contiene sesgos y viene con un montón de condicionantes culturales y históricos encima los datos que alimentan ese algoritmo que ya de por sí fue programado sesgado son sesgados porque no tienen en cuenta estas diferencias estructurales entre hombres y mujeres que existen por la división sexual del trabajo, por el acoso, por el machismo, por lo que sea, no importa, pero son sesgos que ya traen los datos y que los algoritmos a la hora de alimentarse se van a alimentar de eso y van a reproducir ese sesgo en los ámbitos de trabajo. Con lo cual es un gran problema y a mí lo que en el empleo de plataforma, a mí siempre me mencionan el empleo de plataforma, empleo de plataforma como el mayor exponente de esto, pero en realidad la cuestión principal del empleo de plataforma más allá de la precarización y las condiciones de trabajo espantosas a las cuales se someten estos trabajadores, el problema de fondo que suscita también y que es otro derecho vulnerado que creíamos haber ganado y que lo estamos perdiendo frente a la tecnología y la inteligencia artificial son las relaciones laborales algorítmicas, ¿no? O sea, donde ya un trabajador es manejado, es apercibido, es contratado, es promovido, todo gracias a inteligencia artificial y a un algoritmo que va funcionando y va determinando su fortuna laboral de acuerdo a algo que no sabemos cómo bien cómo funciona, ¿no? Entonces, perdemos un derecho básico que es el diálogo social, la negociación colectiva. Yo escucho muy a menudo diciendo, no tengo manera de contactarme con la empresa, no tengo manera de decirles que lo que están haciendo es injusto, no tengo manera de explicarles, no existe un chat, no existe un intermediario, no existe nada. Ponen un algoritmo que hace decapataz y es como una pantalla entre la empresa y el trabajador y ese algoritmo es el responsable y yo no te eché, te echó el algoritmo, ¿viste? Como si no hubiera responsable en el medio. A veces hay un chat y hay otro algoritmo. También, encima, un bot, ¿no? A veces hay un chat y es un bot encima. Con lo cual, digamos, es evidente que hay que empezar a hacer nuevas regulaciones en el ámbito laboral que los reclamos en el área laboral se están quedando cortos y hay que empezar a entender cómo funcionan estos algoritmos de gestión laboral para poder empezar a exigir qué cosas exigir y cómo exigirlas a la hora de regular. Es evidente que si una ley se incumple, bueno, existe la ley de contrato de trabajo y uno podría decir, no, yo me amparo en esta ley, punto, no importa, vos la tenés que cumplir igual independientemente de si es un algoritmo o no el que tomó la decisión, pero me parece que igual hay que ir un poco más allá porque la algoritmización también está cometiendo muchas injusticias y son injusticias que de alguna manera el plato roto lo paga el trabajador y todos sabemos que un trabajador que esté un par de meses sin cobrar un sueldo a pesar de que después la situación se pueda resolver y la verdad que es un problema social importante sobre todo para la vida de esa persona, ¿no? así que bueno, respecto de las mujeres otra cosa que quiero agregar que me gusta señalar acá es que se sabe que la mayoría creo que la CEPAL está indicando que aproximadamente el 60% de la humanidad sigue desconectada, ¿no? o sea, esto es un problema de brecha tecnológica muy importante y dentro de ese 60% la gran mayoría son mujeres. Las mujeres encima, las que están conectadas muchas no saben utilizar la tecnología o sea, hay un analfabetismo digital muy importante entre la población femenina a nivel mundial. Yo escucho muy a menudo este argumento que dice bueno, la solución para las mujeres es entonces que se empiecen a capacitar más en tecnología, ¿no? porque los puestos de trabajo del futuro se van a generar en el sector tecnológico y ahí hay 14% de mujeres entonces necesitamos que las mujeres se metan más en las carreras de STEM y de ingeniería para lograr una mejor inserción laboral y una igualación de género. Yo siempre digo bueno, esa solución es buena pero es una solución para una porción de la población que son las mujeres que están en este momento eligiendo su carrera universitaria y que pueden acceder a estudios superiores digamos, o sea, pero las mujeres que ya hemos elegido una carrera universitaria y que ya nos encontramos desarrollándonos profesionalmente y las mujeres que no tienen acceso a la educación digamos, hay un gran vacío y no son pocas mujeres son la gran mayoría entonces solamente con decir digamos, no es que esté mal decir que las mujeres se tienen que insertar en las carreras de ingeniería obviamente que está buenísimo y ojalá muchas más mujeres lo hagan pero digamos es una solución que se queda un poco a mitad de camino. Para empezar yo creo que la mujer salió o sea, un siglo de feminismo logró sacar a la mujer de la casa meterla en el mercado de trabajo y digamos, cuando estaba empezando el debate en torno a la división sexual del trabajo y lograr concientización social tanto por parte del Estado para hacer redes de cuidado como por parte de la sociedad en general para que el hombre la empiece a ayudar con las tareas de cuidado y rompe la tecnología en el medio y nos da esta posibilidad del empleo remoto y hoy vemos mujeres mucha cantidad de mujeres profesionales y no profesionales que vuelven a la casa a trabajar a través de una plataforma o a través de un empleo remoto o a una plataforma de enseñanza o a dar cursos virtuales con tal de poder hacerse cargo de este tironeo que tienen entre la vida personal y la vida laboral entonces la tecnología irrumpe antes de que se logre ganar este debate desde el feminismo y vemos mujeres que vuelven a su casa después de tanto tiempo que el feminismo había luchado por sacarlas de ahí adentro y en este sentido las relaciones laborales algorítmicas juegan un rol un rol clave la inserción laboral femenina porque los empleos de plataforma normalmente están regulados por estos algoritmos digamos que son empleos encima obviamente no hace falta decirlo pero más precarios no hay vacaciones es una economía de demanda no hay aguinaldo no hay sindicalismo que valga es muy difícil sindicalizar una mujer que está metida todo el día en la casa digamos o sea cómo voy a pelear por un salario mejor por una mejor condición de trabajo si ni siquiera sé dónde está esa trabajadora trabajando así que bueno y después respecto de las mujeres que no tienen acceso a una educación superior o digamos que están en la porción más baja de la sociedad el acceso a la tecnología y el aprendizaje tecnológico es fundamental hoy a la mañana yo escuchaba medio así vislumbré la idea de decir bueno hay que enseñar programación desde la primaria porque es el nuevo lenguaje y tenemos que saber y la verdad es que yo nunca lo veo tan necesario como hoy o sea hoy es clave empezar a enseñar tecnología desde muy chicos porque ya lograr la inscripción en la FIP o sea lograr sacar una clave fiscal ya tenés que tener un mínimo conocimiento de informática lograr acceder a búsquedas laborales ni hablar imagínense una trabajadora doméstica el día de mañana limpiando la casa en un barrio muy cheto o en una casa muy cheta en Palermo donde la mayoría de la casa va a ser inteligente cómo se va a insertar esa mujer a poder limpiar algoritmos por todos lados que no saben ni siquiera cómo manejarlos digamos hay gente que te dice no a mí me da miedo ese aparato la aspiradora que se mueve solo no no a mí me da miedo la aspiradora que se mueve solo bueno imagínate el día cuando la casa sea inteligente y todo sea inteligente entonces la inserción laboral hoy por hoy es como que yo veo que cada vez más es necesaria esa capacitación ese training en tecnología para poder insertarse ya te digo no solamente en sectores de más altos recursos sino también en sectores de bajos recursos pero además está está este desafío de cómo regular estos algoritmos para que no se sigan carcomiendo los derechos laborales que hemos sabido conseguir a lo largo de la historia del movimiento obrero mundial y generar nuevos derechos como esta protección a los datos de los trabajadores que es prácticamente inexistente hoy día en el mundo hay muy poca legislación respecto de esto y cada vez vemos más casos mira por ejemplo otro caso un caso que tenemos en el sindicato global donde yo trabajo una de las chicas que trabaja ahí tuvo hace 20 años atrás un tumor cerebral 20 años atrás un tumor cerebral y un día va a un banco a sacar un crédito para comprarse una casa y se lo niegan y se lo niegan y entonces empezó a pedir por qué le negaban bueno le habían negado el crédito porque el banco había accedido a su información de salud y por ende sabían que ya había tenido un tumor cerebral hace 20 años atrás bueno imagínense con todos los datos que tienen los empleadores de nosotros lo que puede llegar a ser si venden esos datos si los dan abiertamente de nuestra performance laboral o de nuestra vida privada mismo porque tienen acceso a la computadora donde estamos todo el día que por ahí vos abriste la pantalla de costado para poder comunicarte con alguien de tu familia o para buscar algo que te interesaba en un segundo de ocio así que bueno todos estos planteos los dejo acá para seguir debatiendo es un debate que el movimiento sindical está dando a nivel global que obviamente no está cerrado porque son cosas muy difíciles de regular muy difíciles de poder armar alianzas estratégicas porque la tecnología está logrando que la fuerza de trabajo cada vez más sea una fuerza de trabajo global digamos o sea donde antes yo tenía una fuerza de trabajo nacional con una empresa nacional una fábrica nacional y yo me insertaba en una cadena global de valor hoy ya ese límite no es claro entonces la alianza estratégica global es cada vez más necesaria para unificar reclamos unificar criterios a la hora de qué es lo que vamos a pedir para proteger estos derechos que están siendo diezmados por el uso indiscriminado de la tecnología digamos acá la tecnología no es la mala no es que estamos en contra de la tecnología ni mucho menos pero sí vemos que hay una necesidad imperiosa de regulación respecto de qué hacen las empresas con esta tecnología en el tratamiento de los empleados que me parece que es lo clave para poder lograr sacar el mejor provecho de la tecnología y no que termine siendo una gran precarizadora en este nuevo mundo digital así que bueno nada más muchas gracias gracias aplausos bueno qué tal yo soy Juanes Guiavere dirijo el programa de investigación en seguridad informática en la fundación Zadowski pero bueno me invitaron igual porque yo hablo de lo que sea y bueno vamos a hablar sí y vamos a hablar un poco de cómo y por qué toman las decisiones los algoritmos y cuáles son los problemas que puede haber con esto en inteligencia artificial hay que hablamos de Skynet si bien Skynet con Skynet en principio adquiere conciencia que es algo que ya estamos más o menos claro no va a suceder las grandes vertientes de inteligencia artificial son la que piensa digamos la que tiene métodos formales de inferencia y saca conclusiones a partir de premisas es decir toma decisiones que son perfectamente trazables y justificables y previamente digamos está determinado cuáles son los pasos de inferencia que puede seguir o el aprendizaje de máquina que es lo que hoy se llama inteligencia artificial se está comiendo al campo que es básicamente métodos automatizados de determinación de parámetros de modelos que ya han sido más o menos predeterminados pero entonces lo que estamos haciendo es con el aprendizaje de máquina encontrar la manera de modelar una situación por ejemplo de clasificación o de estimación de qué va a pasar con esto o de reconocimiento de patrones los modelos matemáticos de todas formas no hay que ser digamos depreciativos son los que han hecho posible la sociedad moderna toda la tecnología moderna empezando ya bueno la electrónica no sería posible para nada sin modelos matemáticos que se puede moderar cualquier cosa el precio de una propiedad según la ubicación la superficie este es un gran clásico del aprendizaje de máquina criterios de reclutamiento de empresas criterios de jueces para darle o no la libertad de condicionar una persona reconocimiento facial análisis de radiografías en búsqueda de enfermedades esto se estima utilizando criterios estadísticos pero modelan situaciones diferentes si los criterios están sesgados si los datos que estamos interpretando contienen este sesgo el algoritmo va a reproducir ese sesgo por ejemplo el problema cuando Amazon tuvo que descartar su herramienta secreta de reclutamiento era que bueno lo habían entrenado con las decisiones que habían tomado los reclutadores de Amazon durante muchos años y los reclutadores de Amazon tenían un sesgo y no reclutaban tanto mujeres como hombres entonces el algoritmo que pusieron no lo iba a hacer mejor lo hacía igual porque lo modelaba a esos reclutadores tengo bueno en el artículo tengo las las fuentes también puede estar razonablemente bien entrenado pero ser mal usado en particular cuando uno está buscando delincuentes tiene que acordarse que este quieras que no representan una proporción ínfima de la población entonces que una tasa de falsos positivos del 0,1% quiere decir que por ejemplo le estropea la vida a mil personas por día acá el mal uso entre otras cosas fue porque para hacer esta nota en donde el algoritmo de Amazon reconocía a 28 miembros del congreso estadounidense como criminales le bajaron un poquito también el umbral de reconocimiento pero así como se lo baja la American Civil Liberties Unión se le puede bajar de cabo segundo Flores y también estropearle la vida a un montón de personas entonces es un un tema no podemos realmente ceder el control así tan alegremente también puede ser que directamente el el marco teórico de un análisis este mal es posible que por ejemplo este como decía en Salta utilizarlo en inteligencia artificial para prever embarazos adolescentes bueno era bastante cualquier cosa pero además era una provincia en donde no se da educación sexual integral entonces ya todo todo era un circo más allá de que lo que entendió el gobernador pueda haber sido así no exactamente lo que se hizo en el trabajo ya era así una aplicación bastante dudosa pero bueno después hay cosas que no nos esperábamos por ejemplo este también es un caso de libro este la empresa Target que vendía un montón de cosas descubrió que este la las lociones sin olor y los pañales para bebé las solían comprar juntos entonces a una chica le empezaron a mandar este propagandas de pañales para bebé y el padre no sabía que estaba embarazada de hecho no sé si lo sabía la chica no lo recuerdo pero esa correlación nosotros no sabíamos que existía es una correlación que encuentran los algoritmos cuando le das una cantidad de datos de la cual no sabes cuál es el ciro y cuál es el ciro y la computadora te dice mira están estas correlaciones el ciro les recomendó este tipo de correlaciones y ahí fue el escándalo después hay otros temas que ya también son un poco de inteligencia artificial y un poco de abuso de confianza y invasión de la privacidad sabemos que que facebook estuvo haciendo experimentos con sus usuarios en los que les mandaba este muchas noticias que eran todas un bajón para ver si este podían afectar su ánimo no sé bien cómo fue que lograron afectar su ánimo lo que yo hasta hace poco no sabía es que hicieron un experimento secreto hicieron como 10 y entonces bueno esa es otra cuestión hay una hay una desregulación de la actividad con los datos personales de las personas va a desregulación no está regulado y es un tema que posiblemente habría que regular porque trae problemas muy graves facebook tenía una una posición muy fuerte a favor de la privacidad de los usuarios cuando no tenían un monopolio después fueron bueno pasaron cosas este siguiendo en esa tesitura así como hay cosas que digamos hay correlaciones entre cosas que son nuestros gustos y nuestras acciones que no conocemos este hoy día en la internet antes había hace mucho un chiste decía en la internet nadie sabe que sos un perro en ese momento por supuesto los navegadores eran de modo texto y creo que el gofer era una gran herramienta esto dejó de ser así y hoy uno navega por la internet y hay por ejemplo 112 a 140 empresas distintas que lo siguen mientras está haciendo sus cosas y obtienen información así que por supuesto uno puede sospechar que la está dando pero no lo sabe no lo tiene presente todo el tiempo la gente no solamente visita National Geographic y Washington Post y es posible que haya alguien correlacionando todos los sitios que uno visita toda la gente con la que uno se relaciona las cosas que uno compra y al mismo tiempo si buscando correlación entre esas cosas que de repente puede ser un tema puede revelar datos que uno considera sensibles más allá de estos datos mismos una cuestión que sería bueno que podría haber sido mejor una posible mejora en la situación fue la GDPR la directiva de protección de datos personales que obliga a que todos los sitios web que le ponen cookies a uno le avisen y le permitan cambiarlo entonces uno puede realmente en teoría pasarse 25 minutos eliminando cookies espías para poder leer una nota que le va a recibir tres minutos o que posiblemente ni siquiera fuera interesante en un primer momento uno no lo hace esto tendría que ser opt-in en vez de opt-out uno tendría que ofrecerle la posibilidad de ser seguido por la red por supuesto como en el viejo sketch de Monty Python de la rana crocante que efectivamente tenía una rana y lo crocante eran sus huesos si le explicamos esto a la gente la gente no va a querer también es cierto todos esos sitios y muchas de las aplicaciones que no se pidan son gratis y se mantienen precisamente bueno no son gratis nos cobran con nuestra información es como bueno había un libro se llamaba los mercaderes del espacio estaba muy bien hablaba de un mundo en el que había publicistas y consumidores y que realmente podías pasar por una zona de la vereda que estaba marcado el cartel que decía que si pasabas por ahí podías empezar a tener necesidades que antes no habías tenido y bueno nuestro protagonista no sabía muy bien que pasaba y lo pasó muy mal en fin es posible que haya que pasar a un modelo en el que uno paga con dinero por las cosas que usa pero no lo espía eso es la única solución que yo me ocurre pero puede ser un poquito difícil de implementar además hay cosas que van un poco más allá e incluso aplicaciones tratan de conectar todos nuestros dispositivos y saber por ejemplo que programa de televisión estamos mirando muchas de estas cosas no se le informan al usuario son prácticamente delitos o delitos directamente pero hay hay bueno hay poca regulación hay poca supervisión hay ese es un tema bastante difícil y después están los algoritmos de recomendación los algoritmos de recomendación son muy divertidos este youtube no sé si lo vieron uno ve un video al final del video recomienda a otros y en general viene con autoplay lo siguiente que está recomendado se pasa si uno por ejemplo buscó algo sobre no sé un republicano cualquiera el siguiente video que viene es de trump el otro ya directamente es supremacista blanco neonazis y su ruta porque han descubierto que los contenidos más radicales son más generan más reacción en las personas y hacen que la gente los vea más hay mucha gente que se ha vuelto así no sé antivacunas han terminado en los bordes del espectro de los espectros ideológicos cualquier borde que sea no es que intentan que uno se haga trumpista si uno lo busca Hillary Clinton termina no sé posiblemente tomando agua cruda y peleándose con últimamente Google ha prometido que YouTube va a tratar de recomendar contenidos menos radicales pero esto esto fue una cosa que es literalmente aprendizaje de máquina el tipo los tipos vieron que las los contenidos más radicales tenían pueden haber sido un contenido radical pero esa es la progresión natural es posible que no hubiera ninguna intención humana en todo esto pero los veían los mismos tipos de personas y la gente que vio este video vio este y este le gustó más y la gente que vio este también vio este y este le gustó más y la gente que vio este vio este y así terminaba uno ahí no hubo probablemente ninguna voluntad de intervención humana pero sucedió lo mismo y este causó así problemas y esto ya es más este volvemos un poco a la una cuestión más este conjetural teórica y no tanto un análisis de ADN un perfil psicológico una radiografía todas estas cosas pueden dar cada vez más información útil esto es bueno esto no es no es algo a combatir pero ¿quién queremos que tenga esa información? ¿quién queremos que la pueda usar? ¿el paciente? ¿una empresa medicina prepaga? ¿la compañía de seguros? ¿un dado el crédito? ¿un posible empleado? ¿una posible pareja? ¿dónde? ¿quién es el dueño de datos? ¿quién tiene derecho a usarlos? ¿quién se lleva a la plusvalía de la inteligencia artificial? esto es lo que tenemos que discutir como sociedad bueno eso muchas gracias a los tres es genial y tenemos un montón de tiempo para que la gente participe y pregunte así que no sé si tenemos el micrófono inalámbrico ahí buenísimo ¿hay alguien que quiera preguntar algo puntual alguno de los que expuso o que quiera hacer algún comentario alguna acotación alguno que quizás trabaje en algunos de estos temas y quiera comentar su experiencia nada ni sobre desinformación ahí vea porque primero arrancan son tímidos pero después en la mesa anterior después no nos daba el tiempo hola ahora sí empiezan a funcionar los otros bueno nada solo para tirar un poco de polémica la cuestión de los por ejemplo los temas vinculados con lo que mencionabas Sofi de los pagos discriminatorios según el género de los conductores y las conductoras de Uber ahí me parece que hay un tema que creo que de alguna manera sobrevoló en la mesa de la mañana también que estas cuestiones nos enfrentan con los propios sesgos que hay en la en la en la sociedad ya presentes por ejemplo vos decías que cobran 7% menos por las calificaciones negativas que reciben por el solo hecho de ser mujeres y esto tiene que ver no lo sé lo planteo como como dudas estoy caminando con pocas certezas en relación a esto pero por ejemplo cuando hablamos de esta cuestión el eso no es un problema propio de Uber ni del algoritmo sino que yo como conductora de vehículos de género femenino vivo permanentemente la violencia del tráfico que todos independientemente del género vivimos el tráfico es un sistema habitualmente muy violento por lo menos en ciudades grandes como la ciudad de Buenos Aires y las mujeres tenemos recibimos un cierto tipo de insultos distintos de los que reciben los conductores varones pero hay un un sesgo que está que está en la sociedad y que el algoritmo lo vuelca en números el planteo es por ejemplo porque hay otra razón por la cual las mujeres que conducen Uber tampoco reciben pagos discriminados también que tiene que ver con los horarios de trabajo con otras con otras métricas que usa la plataforma para elevar o bajar lo que se abona por un determinado viaje en función de horarios demanda barrios y demás no sé si es el algoritmo el que sobre el que hay que poner el ojo sino en el en el aspecto que se construye ahí de bueno no hay en ese digo no sé primero aclaro estoy medio hablando titubeando porque no sé cómo se resuelve el asunto pero me parece que el problema no es el algoritmo sino que son todas esas personas que porque hay una mujer al volante no les gusta como hubo un caso hace poco de no sé cuántos pasajeros que se bajaron de un avión porque era piloteado por por mujeres era la primera vez que una tripulación piloto y copiloto eran dos mujeres y que hubo no sé si 13 o 14 personas que se bajaron del avión que pidieron bajarse del avión y reprogramar su pasaje digo no me parece que sea un problema del algoritmo en sí sino que es un problema que el algoritmo deja transparente quizás o lo muestra o que necesitamos transparentar cuando hablamos de cómo usamos los algoritmos necesitamos que esos mismos algoritmos nos ayuden también o buscar la forma de atravesar esos sesgos sí pero más allá del algoritmo en sí mismo porque por ejemplo doy otro ejemplo los taxis de noche cuestan más caros y de noche probablemente haya mayormente un conductor masculino por condiciones de seguridad de las ciudades por relaciones vinculadas con la inequidad en las tareas de cuidado entonces quizás un hombre puede salir de noche a trabajar y la mujer queda en su casa cuidando a la familia por una cuestión de horarios y demás en este caso deberíamos demandar transparencia en ese sentido saber por qué o pedir algún tipo de digo cómo hacemos para sanear este problema de que el sesgo lo pone el usuario de Uber que le pone negativo porque hay una mujer al volante o subo la apuesta las mujeres no aprendemos a conducir a la misma edad que mayormente los hombres en general hay una cuestión de al hijo varón se le empieza a enseñar mecánica cuidado del auto uso del auto y demás porque son cosas de varones y a las mujeres bueno aprendemos de alguna forma como podemos o nos pagamos el curso o digo hay una brecha en ese sentido en el tema del tráfico sobre todo que es claramente un punto donde la brecha entre hombres y mujeres la violencia contra las conductoras es distinta no digo que no haya violencia porque insisto es un sistema muy violento contra los conductores hombres también y en general está esta idea del que la tiene más grande entonces el colectivero y hay pocas mujeres que conducen colectivos hay toda una discusión sobre las mujeres conduciendo en el servicio público de transporte y demás no sé cómo plantear esto para que la respuesta no sea bueno pero las mujeres manejan mal y cosas por el estilo digamos yo generalmente cuando se plantea esta disyuntiva yo lo que respondo siempre es nunca la culpa es de la tecnología nunca jamás el problema no es la tecnología las mujeres enfrentamos por ejemplo en los empleos de plataforma muchísimos tipos de discriminación primero porque nosotros generalmente no elegimos los horarios de trabajo con lo cual trabajamos cuando nuestros hijos están en la escuela porque si elegiste el empleo de plataforma es porque querías un empleo remoto para hacerte cargo de tu familia con lo cual ya no trabajamos en los horarios de mayor demanda un rapitendero las mujeres generalmente no salen no son rapitenderas a la noche porque les afanan el celular la bicicleta y demás se someten a la violencia en la calle además hay pedidos que no pueden llevar cuando hacen pedidos grandes de supermercado porque no les da el físico porque a ver es una realidad no puedo llevar bueno pedidos súper pesados y demás discriminación de Uber porque manejas como el traste y andas a lavar los platos y lo que vos quieras entonces el problema no es la tecnología o por ejemplo lo que yo planteaba de las trabajadoras que se van a su casa y optan por dar cursos virtuales en vez de estar al frente de una cátedra en la universidad porque así puedo atender a mi familia digamos el problema no es la tecnología que facilita esa posibilidad laboral al que la precisa el problema es el argumento decir que solamente porque existe la tecnología nos van a igualar el género porque la tecnología es neutral ese es el problema el problema es creer que porque hay tecnología de repente todos nuestros problemas se van a solucionar y de repente nos vamos a empoderar como mujeres es el ejemplo de lavarropa digamos entonces a mi me parece que el drama es ese y el problema es entender que si la tecnología es neutral como partimos de situaciones de desigualdades lo que va a hacer la tecnología es replicar esa desigualdad y llevarla al plano virtual pero no la va a corregir lo que tiene que cambiar es la sociedad lo que tiene que cambiar es la base lo que tiene que cambiar es los datos que alimentan esa tecnología para que la igualación se vea en la tecnología pero bajo ningún concepto podemos decir ah no hay tecnología ahora hay igualación ahora somos todos iguales en la red no las pelotas no somos todos iguales en la red porque partimos de una situación desigual entonces ahí está el problema entonces nosotros lo que podemos llegar a exigir como marco regulatorio es por ejemplo que haya instancias de diálogo con la empresa para que cuando a mí me califican mal por el solamente hecho de ser mina yo pueda mandarle un chat a Uber y decirle che no me tengas en cuenta esta calificación porque el tipo era un machista hijo de puta que me dijo esto 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 mientras yo manejaba pero no existe esa instancia de diálogo entonces ahí es donde está el problema el problema no es de la tecnología el problema no es del algoritmo el problema es del uso que se hace de la tecnología y del algoritmo a mí siempre me gusta dar un ejemplo burdo pero que es muy estúpido pero es así como lo del lavarropa un cuchillo es una tecnología cómo hago para que el cuchillo sirva para cortar una naranja y no para asesinar a alguien bueno tengo un código penal que lo penaliza y es una regulación y dice bueno no si vos lo usás para matar a alguien vas preso entonces mejor usarlo para cortarte la naranja pero es que es así entonces el problema no es la tecnología per se el problema no es el cuchillo el problema no es el algoritmo o sí pero digamos hay otros problemas como el del sesgo y la información pero en muchos casos y sobre todo en temas laborales el problema no es tanto del instrumento en sí sino del uso que se le hace y de la regulación que se le da a ese instrumento y de cómo existen instancias de diálogo y de réplica para poder decir che lo que están haciendo está mal porque a mí me pasa esto, esto y esto o porque yo sufro esto, esto y esta situación por ejemplo en ningún empleo de plataforma existe un botón para días por baja de baja performance por ejemplo mercado libre si vos vendés por mercado libre vos estás obligado a contestar una pregunta en menos de una hora y si vendés un producto tenés que despacharlo en menos de 24 horas porque si no el algoritmo te califica negativo por ende no apareces en los top search por ende vendés menos porque tenés menos exposición en la plataforma bueno si vos sos una mujer vendiendo desde tu casa muy probablemente haya días donde tenés al chico enfermo vomitando los mil demonios en el baño con fiebre y bueno no lo vas a poder dejar irte al correo a despachar un producto vas a tener un día de baja performance significa que no vas a poder laburar no, sí muy probablemente puedas laburar pero otro ritmo bueno a vos te va a convenir pausar tus publicaciones dejarlas en stand by y volver al día siguiente y tomarte el día por enfermedad de tu hijo que hacer un mínimo de trabajo y seguir con las publicaciones activas ¿por qué? porque si te cae una venta y no lo despachas ta el algoritmo te castiga bueno eso se solucionaría muy fácilmente si yo tuviera un botón que diga I'm sick o lo que Mongo sea y ese día el algoritmo no me califica por ejemplo sería tan fácil de solucionarlo como eso y yo pueda apretar ese botón cinco días al mes digamos no todos los días pero que yo pueda apretarlo tres días al mes cinco días al mes y decir che este día no me califiques porque realmente estoy enferma me siento mal tengo a mis hijos enfermos o lo que sea que me haya acontecido ese día entonces yo puedo tener una performance menor a tener que directamente pausar mis publicaciones porque no puedo satisfacer las necesidades de ese algoritmo que me califica digamos me parece que pasa por ese lado por el marco regulatorio no por o sea por lo que regula esa tecnología y por las sociedades y la política de estado que tenés que tener no por el algoritmo en sí que es un instrumento es un cuchillo es tan inocente como eso digamos agrega una mini cosita creo que todos acá sabemos si le metemos basura sale basura y los humanos tenemos más bugs que las máquinas o sea tenemos un montón de sesgos preseteados me parece que tiene que ver con lo que decía ella ¿qué incentivo tiene la empresa X para ser más ecuánime o equilibrado en género en lo que sea digo en algunos países por ejemplo para tomar personal hay mucha más presión para ser equilibrado que en otros por ejemplo Uber es distinto que Lyft en algunas cosas en Estados Unidos tiene una comunicación no estoy diciendo que lo haga no lo chequeé pero tiene una comunicación un poco más humana entonces quizás habría que o sea seguro van a ser de que alguien lo presione alguien en la sociedad lo presionemos para es relevante que no sé fíjate que tenés un montón de sesgo en cómo cómo se califica a las mujeres y también incluso lo podría incluir en el algoritmo si no logras hacer esto el botón y que balancee digamos el sesgo de género que tiene previo se puede hacer eso pero todo se resume a qué quiere hacer esa plataforma si lo único que le importa es que el auto te llegue rápido no le va a importar termina siendo un tema de imagen o sea decir pues no lo va a hacer porque es buena digo cuando cotizan en bolsa eso olvidémonos me parece a mí digo ya se me fue el optimismo en eso pero si si de alguna manera queda mal parado por no hacerlo me parece que es más por ahí entonces hay que reclamar obviamente que Rappi y Globo están en una los Rappi tenderos los Rappi tenderos están en una situación horrible ultra precarizada que no tienen demasiada posibilidad de reclamar mucho por eso sirve al menos que empecemos a charlar y activar si bueno yo quería decir algo que coincide un poco con lo que ustedes venían diciendo hace unos días estábamos en una jornada sobre los robots asesinos las armas autónomas y la discusión era cómo hacer para que se regulen para regular las armas autónomas y había alguien representante del ministerio de defensa que dijo no bueno porque a ver entendamos que las armas autónomas también salvan vidas también salvan vidas porque salvan las vidas del ejército al que pertenece y de ahí ahí fue muy evidente pero ahí también quedó evidente que 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 estábamos dando por sentado de que no era un problema que un robot mate a alguien cuando no hay ninguna necesidad de que un robot mate a nadie es como que en todo esto en toda la discusión donde intermedia la tecnología se aprovecha la complejidad de todo el problema para para colar cosas ¿no? como por ejemplo si es que los datos son así el sesgo no viene del algoritmo viene de los datos es que la realidad es así bueno incluso si la realidad fuera así que podríamos discutir mucho sobre de dónde salen esos datos y si realmente son tan así además que los algoritmos tienen una tendencia a amplificar el sesgo no a mantenerlo sino a amplificarlo y es muy fácil mantenerlo cortito sin que se amplifique pero no se hace sino que se amplifica pero incluso si fuera así los datos son así el algoritmo no tiene por qué hacer lo mismo porque es un algoritmo no es la realidad no es un ser humano puede hacer otra cosa puede puede tener la información puede tener la decisión que tomaría un humano o que se tomaría según los datos y luego hacer otra cosa y eso es una posibilidad muy real que tiene que ser regulada totalmente coincido totalmente con ustedes pero que desde el lado de la técnica se usa este discurso oscurantista ¿no? de esto es así porque técnicamente es así porque se hace de una forma no tan directa pero se hace como un discurso de técnicamente es la única opción este discurso legitimador que decía Javi antes ¿no? el discurso legitimador basado en la ciencia basado en la tecnología es que la técnica es así el aprendizaje automático reproduce lo que hay en los datos y más o menos hay opciones no necesariamente tienen que reproducir lo que hay en los datos incluso si fuera así podrías elegir otros datos se podrían elegir los datos de otra forma podríamos elegir datos con un sesgo intencional hacia otro lado ¿sí? y igualmente el algoritmo podría decirte esta es la decisión que se tomaría con estos datos y elegimos tomar otra después mientras hablabas me acordé de un ejemplo que yo uso mucho en la OMC para ir en contra de la agenda de comercio electrónico porque no lo quieren regular pero por ejemplo estamos tratando de construir una sociedad más igualitaria de lograr romper con la división sexual del trabajo para poder introducir a las mujeres en el mercado de trabajo pero resulta que los algoritmos de publicidad a las mujeres que nos muestran en promedio y si vos compraste en el supermercado te van a empezar a caer cupones de descuento y publicidad de supermercado y a los hombres les van a caer repuestos de autos computadoras cosas deportivas entonces como vos decís a menos que vos lo dirijas otro lado y que digas bueno no vamos a elegir esto mira hasta la política pública que podés hacer de concientización de la división del trabajo a través de algo tan burdo como la publicidad digamos o sea algo tan simple no necesitas meterte en cosas muy super complejas y eso se puede dirigir y sin embargo no lo hacen o sea este y me en ese sentido siento que es mucho como vos decís este discurso oscurantista bueno estos son los datos bueno esto es lo que pasa esto es lo que hace el algoritmo y no el algoritmo puede hacer cosas distintas y la realidad es que si vos partís de una situación desigual y el algoritmo nos trata a todos por igual bueno entonces la desigualdad se va a llevar entonces empezá a tratarnos de manera distinta ya de base con el algoritmo y vas a ver como las cosas cambian digamos entonces bueno nada en ese sentido regulación que lo que lo que hay que desmantelar es este este discurso que saca de la de la discusión de entrada la posibilidad de que esto pueda ser distinto no puede ser distinto porque la tecnología es así no puede ser distinto porque los datos son así sí puede ser distinto no hay ningún impedimento tecnológico y por ahí nuestra nuestra responsabilidad como como expertos es poner esto en evidencia no hay ningún impedimento tecnológico ni para ni para que funcione distinto ni para inspeccionar como funciona alguien que quiera participar que se quiera sumar hacer alguna pregunta algún planteo hay otro tema que es la todos estos algoritmos los escribe alguien los escribe alguien que tiene un propósito es básicamente para no estar ahí tomando esa decisión pero la decisión está pre evaluada es decir el el árbol de decisiones el método por el cual se llega a una decisión no pueden no hacerse cargo porque la la persona que comisionó el algoritmo al menos se encargó de que fuera lo que ellos querían es decir es como si la decisión no hubiera tomado el señor Juan Carlos Google no pueden hacer este ir al algoritmo no es el algoritmo de quicksort no estamos calculando dígitos de pi el algoritmo es flexible porque representa lo que quiere hacer el dueño de la máquina entonces en ese sentido sí hay muchos casos en los que lo que hay que hacer es este regular en el caso más así este violento para mí bueno es el de los datos personales de la gente la información en muchos casos privada los perfiles psicológicos y ahí decía en algún momento somos hackeables puede alguien ir modificando nuestra actitud contra las cosas ese tipo de cosas tiene que estar más vigilado yo aprovecho que nadie quiere preguntar nada ah bueno vieron siempre pasa lo mismo hago una pregunta me interesa porque lo que están haciendo desde Chequeado es algo concreto el desarrollo que están haciendo por ejemplo con el sería el nombre era Chequeabot Chequeabot lo eligió lo eligió el público pero sí Chequeabot bueno el Chequeabot encuesta encuesta en twitter porque ahí tiene que ver con bueno con la información que circula y ese ese robot va no sé bien cuál sería el funcionamiento si lo que va a hacer es solamente marcar qué noticia es sospechada de ser falsa o o algún otro tipo de acción o solo va a trabajar el el robot filtrando y ustedes chequearán el final no sé cuáles me interesaba saber también cómo lo están trabajando sí te contesto rapidito empezamos con esto en 2016 fin de 2016 principio de 2017 lo que hace hoy es encuentra frases chequeables o sea no es tanto con el con el sombrero chequeado hace dos cosas grosso modo chequeo de frases que es lo que hace 2010 que es Macri dos puntos x cosa y le pone una calificación que va de verdadero a falso eso se llama fact checking en el mundo en inglés y lo otro que hacemos es chequear desinformación que lo hacemos en 2014 antes de que se llamara desinformación antes de que se llamara fake news que en nuestro caso se llama falso en las redes y en inglés se llama debunking lo que está haciendo el robot ahora es ayudarnos con la parte de fact checking es decir a encontrar frases de políticos medios sindicalistas empresas etcétera no tanto con la desinformación que es más lo que toca hoy igual lo quería traer porque tiene que ver con algoritmos y porque además queremos hacerlo con desinformación igual te contesto concreto hoy lo que hace es lee solo o sola todavía no sabemos el género es está viendo qué quiere ser más de 30 medios con la idea también de que justamente cuando construimos el algoritmo una cosa que queríamos que hiciera era lee al menos un medio de cada provincia digamos eso es una definición podríamos haber dicho hacelo solo por tráfico y agarramos comscore más allá de si creemos en el comscore agarramos el mejor dato disponible como solemos decir en chequeado y toma ahí entonces lo que hace es en principio todas las provincias están cubiertas el medio si ahí el que tiene más visitas en principio de la provincia lo toma después los medios más grandes de buenos aires discursos presidenciales que están subidos al sitio de casa rosada y las transcripciones del congreso ahí busca frases hoy hace eso bastante bien el el chequeador el editor el lunes en general tenemos una reunión de redacción y en parte lo que definimos chequear en la semana nos lo trae el robot ¿por qué? porque antes de eso nuestro compromiso era en el precámbrico de estamos hablando hace cuatro años era ver el compromiso público de chequeador era ver 678 y el programa de la nata leer Página 12 y leer Clarín y escuchar una radio más filo kirchnerista y una más filo cambiemita ese era el compromiso público la verdad que crecimos y nos queda corto pero también no podés leer 30 medios entonces lo que hicimos fue a eso que seguimos haciendo sumarle lo que hace el chequeador es decir si va alguien al programa de Fantino por decirlo es probable que el periodista incluso si no quiere se entere lo que no queríamos es que si un ministro hablaba en Catamarca se nos pasara por el costado al menos los elefantes lo que estamos tratando de hacer es que además ahora empiece a leer medios incluso más chicos eso es una cosa el siguiente paso es que empiece a trabajar con desinformación y en realidad conectarlo a algo que ya estamos haciendo que es nosotros para decirles a ustedes tiene 500.000 compartidos lo que usamos son distintas herramientas de monitoreo una Scrautangle que es una herramienta que ahora compró Facebook y antes era una empresa independiente Basumo que no sé si alguien lo conoce que está muy bien te va diciendo de qué se está hablando en Twitter y Facebook es muy contundente van a ver que la enorme mayoría de la gente está hablando de cosas que no son las que estamos hablando acá obviamente ya lo sabemos pero es muy contundente es muy contundente no habla de las colectoras la lista colectora ni ahí en general se comparten cosas que son mucho más livianas pero te dice el número exacto de compartidos de las cuentas públicas y entonces con eso hacemos un cóctel y decidimos publicar lo que creemos que va a ser más adelante va a ser traernos el mejor dato disponible del gobierno nos encantaría de hecho que las universidades los think tanks los sindicatos de a poco vayan abriendo los datos vía API creemos que para eso falta mucho de hecho el gobierno el INDEC no lo hace todavía lo hizo solo el Ministerio de Hacienda y lo otro que ya hace es nos trae chequeos previos relacionados con eso entonces ahí le ahorra bastante trabajo que era mecánico que era a veces hasta googlear ni siquiera usar el buscador de chequeado para decir che Macri ya habló de esto bueno ahora se lo trae solo es decir le viene y le dice esto ya lo chequeaste y eso también y con esto termino ayuda el trabajo de los que trabajamos compartiendo en redes sociales porque te dice esto está en agenda hoy y en realidad ya lo chequeaste antes entonces te permite republicarlo a veces incluso uno está más en agenda que cuando lo llegaste a publicar el chequeo porque como un chequeo lleva más o menos tres días recontra sirve publicarlo de vuelta ¿sí? ¿se entendió un poco? eso si tiene una consulta para Sofía la cuestión del trabajo digamos que planteabas expresabas como una preocupación acerca de digamos el futuro del trabajo el futuro cercano del trabajo el futuro próximo del trabajo y hay varios autores que están como viendo una un cambio drástico del futuro del trabajo es decir que el trabajo asalariado no necesariamente va a ser la forma de contratación laboral en breve en pocos años digo la automatización digo Amazon por empezar contrata veíamos el sesgo de contratación de Amazon en gran parte porque una parte de la contratación pasó a ser robots digamos gran parte por ejemplo o sea muchísimos muchísimos trabajos de producción y de servicios que van transformándose en también trabajos automatizados eso eso plantea números que son bastante inapelables que de acá a 10-15 años algunos por ejemplo algunos autores franceses proponían que de acá a 10 entre 10 y 15 años va a haber 60% de desempleo en Francia un número así extrapolando ciertos ciertos números actuales que habrá nuevos trabajos posiblemente en trabajos cognitivos o lo que sea pero que como viene la cosa no va a compensar que por lo tanto hace falta otro tipo de distribución de la riqueza que no sea solo el trabajo asalariado algo que no va en contra tampoco de muchas teorías radicales como el marxismo para quien el trabajo asalariado era un mal algo a ser superado quiero decir solo que lo que estamos en el sindicalismo yo también tenemos esta historia de que gran parte del trabajo de los últimos años ha sido la defensa de la fuente de trabajo como forma casi como el motivo político entonces estamos en una me parece en una situación de paradoja o de contradicción frente a a esta o sea o hasta que punto la idea está de las plataformas de estas formas nuevas precarizadas de trabajo el trabajo en las casas etcétera no es solo ya es un punto de no retorno donde todo va a ir solo tendiendo a la pérdida de esa forma de trabajo y de contratación que marcó todo el siglo XX que hay pérdida de empleo es innegable pero que hay pérdida masiva de empleo respecto de lo que el empleo que existe o sea en el neto eso solamente lo dijo el foro de Davos y Oppenheimer hizo humo por todo el mundo respecto de ese tema la OIT está diciendo lo contrario o sea la OIT está diciendo que se van a crear más puestos de los que se van a destruir con lo cual a quien creerle no lo sé es todo futurología me encantaría tener la bola de cristal y decirte va a pasar esto la realidad es que ninguna revolución industrial previa pasó que masivamente la gente de repente no se creó más trabajo se destruyó y no se crearon nuevos o eso no ocurrió digamos entonces y de hecho China que es como la meca de la inteligencia artificial está generando 40 millones de puestos de trabajo anuales o sea una Argentina anual te la generan en empleo y obviamente la PEA que se incluye en todos los años en China es menor a 40 millones con lo cual están creando empleo digamos o sea que en realidad eso es falso yo para mí y ahora me agarra la politóloga que vive en mí pero digamos para mí el debate respecto a la destrucción del empleo está orientado a no querer discutir la precarización que está generando digamos o sea si la perspectiva es que no voy a tener empleo entonces prefiero cualquier condición de trabajo a no tenerlo digamos o sea entonces me parece que la estrategia del foro de Davos de repente pasa por ahí pasa por quererte convencer de que te vas a quedar sin empleo para no discutir estas otras cosas que es que nos están quitando la huelga nos están quitando la jornada de ocho horas nos están quitando el diálogo social nos están quitando la negociación colectiva nos está entonces me parece que tiene que ir por ahí ¿no? es verdad que el trabajo asalariado está cambiando pero tampoco yo veo que van a desaparecer todos los puestos formales en la economía formal digamos o sea yo no estoy viendo que se está destruyendo y de hecho acá en Argentina mira el otro día estuve hablando en la AMIA y había un un foro de empresarios y la gran mayoría decían yo la poca inversión que hice en inteligencia artificial y en máquinas en mi empresa fue para reemplazar puestos de trabajo que eran realmente insalubres o sea por ejemplo soldaduras de un kilómetro de distancia para tubos este de no sé de acero este y esa soldadura la tenía que hacer un operario se quedaba ciego y ahora te lo hace una máquina está buenísimo que lo haga una máquina porque el pobre tipo se quedaba ciego entonces mucha de la inversión que hay en tecnología en las empresas se da para reemplazar situaciones que realmente eran empleos muy de condiciones de trabajo tremendas entonces este el tema para mí yo sigo insistiendo el debate tiene que pasar por por este nuevo empleo que se genera cómo hacer para que siga teniendo los mismos estándares y los mismos derechos aunque no sea un contrato como el que veníamos acostumbrado que sea un trabajo a demanda qué sé yo por ejemplo un médico un médico factura por consulta y factura por oro o sea es trabajo a demanda pero no tiene las condiciones de trabajo de un rapitendero digamos entonces este me parece que ahí es donde hay que poner o por lo menos yo lo que veo desde el movimiento sindical es donde tiene que poner el eje digamos o sea el eje no tiene que ser tanto en uy nos vamos a quedar todos sin empleo y qué vamos a hacer para sanear esa situación por ejemplo en el mundo sindical hay mucha gente que está a favor del ingreso universal por ejemplo de este debate en torno al ingreso universal para mí es ponerle una curita o un problemón digamos o sea yo quiero creer con que puede existir un mundo con empleo decente para todos o sea por ahí soy muy utópica pero quiero creer que existe eso y que eso se logra regulando se logra con derechos laborales y con estándares mínimos y con pisos que no se pueden romper hacia abajo no importa cuál sea la tecnología no importa cuál sea la situación y no importa cuál sea el país no importa cuál sea el rincón del mundo no podés tener gente esclavizada y punto no me importa digamos y me parece que me parece que el debate tiene que ser ahí cómo hacer para que la tecnología y los nuevos puestos que se generan sean asalariados tradicionales o sean trabajos a demanda no caigan por debajo de los convenios fundamentales de OIT digamos no estoy diciendo nada digamos de la ley argentina convenios fundamentales de OIT el convenio 87 el 97 convenios que están reconocidos a nivel mundial como estándares mínimos laborales para todos y me parece que lo que decíamos antes con vos si se busca la vuelta se tiene que encontrar la manera de poder regular esa tecnología para que no tenga ese efecto todo es regulable la tecnología va a ser lo que hagamos de ella no es una verdad inevitable y viste y que va y que no se va es lo que hagamos de ella y lo que hagamos de ella en buena medida es la voluntad de los estados del diálogo social de las empresas y de los trabajadores de decir bueno hasta acá llegaste y con este derecho no te dejo pasar más de acá digamos entonces me parece que hay que empezar a buscar nuevos convenios de OIT me parece que hay que empezar a generar nuevos estándares laborales por ejemplo la protección de los derechos de los datos de los trabajadores ni se está planteando y recuperar los que creíamos ganados que evidentemente la tecnología los está dando para que tenga los está echando y muchos lugares ni se han dado cuenta de que esto está pasando el esquirolaje tecnológico por ejemplo para mí debería ser regulado si vos no podés contratar un tipo para que te reemplace a otro trabajador que está en huelga bueno tampoco podés prender la máquina disculpame o sea yo lo lamento es así la huelga es la huelga y es un derecho y gracias a eso se ganaron muchos derechos a lo largo de la historia de la humanidad y si hay huelga es huelga y se terminó y no podés prender la máquina no sé se tiene que poder regular eso no me parece que sea una cosa que no se pueda sanear de alguna manera que el movimiento sindical tiene en su agenda la enorme y titánica tarea de buscar las formas y de proponerlas porque obviamente desde el empresariado no va a salir la solución me parece muy interesante el contrapunto que hubo acá la verdad que yo estaba venía pensando algo parecido a lo que dijo Javier vengo siguiendo todo el tema de los discursos sobre futuros de trabajo y demás y un poco sin querer ponerme apocalíptica y entendiendo todo lo que decís sobre Davos y sobre la OIT y sobre que nadie tiene la bola de cristal me parece que por ahí lo que estamos viendo es tecnología mediante una divergencia digamos una bifurcación en donde está la generación de valor donde lo que está viendo mucha gente lo que están viendo los que programan los algoritmos es que tienen maneras de extraer valor que van por fuera del circuito de trabajo tradicional entonces de repente valemos más como consumidores o como cliqueadores o como ¿no? entonces me parece que ahí es donde entran todas las conversaciones acerca de la renta básica y acerca de repartir la riqueza generada de maneras que no siempre tienen que ver con el trabajo o más bien perdón con el empleo tal como lo hemos pensado en los últimos siglos el empleo no el trabajo ¿no? porque el trabajo tenemos vamos a seguir teniendo lo de Keynes fue hace casi un siglo y cada vez trabajamos más y trabajamos más horas y no tenemos derecho a desconexión y trabajamos cuando no sabemos que estamos trabajando etcétera pero el empleo sí está está en condiciones raras es difícil de medir cómo sindicalizas a alguien que no está en el mismo lugar cómo sindicalizas a alguien que no está a la misma hora está re complicado entonces me parece que hay algo ahí con los circuitos de generación de valor que es donde donde se complica y donde otra vez estamos hablando de quién programa el algoritmo y quién digamos quién 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 es el dueño de la pelota ¿no? en un punto hace un rato cuando lo escuchábamos a Juan y hablaba daba los distintos ejemplos sensibles de correlaciones de datos y demás me acordaba de una nota que vi pasar por Twitter y debe confesar que no la abrí no entré vi solamente la venta que era una nota de The Guardian de la semana pasada que decía que The Guardian había descubierto que una app de fertilidad es decir de las que usa mucha gente para ver qué días puede tener sexo sin quedar embarazada está financiada por una organización prohibida entonces bueno datos sensibles y datos sensibles que además de tener influencias en las vidas y demás generan circuitos de valor la economista sos vos pero me parece que hay algo ahí con cómo circulan esos circuitos de valor que están por fuera de lo que ingenuamente desde una mirada por ahí del siglo pasado pensamos que es estar trabajando que es donde me parece que medio se nos escapa la tortuga no sé es una intuición que tengo no termino nunca de agarrarle la vuelta sí hay algunas personas nada yo he leído bastante sobre estos utópicos tecnológicos que creen que en el futuro el el trabajo va a ser la generación de criptovalor o cosas así viste bueno nada hay gente que cree eso yo la verdad que es verdad lo que vos decís que generar datos fuera de tu horario de trabajo generó una plusvalía de la vida podríamos denominarlo donde vos generás ingresos a las empresas aun cuando no estás trabajando y tenés una plusvalía de la vida más allá de tu trabajo per se cómo regular eso y me parece que ahí tiene que ver mucho con lo que hagan los estados eso ya no es una demanda del movimiento sindical per se porque el movimiento sindical es más del trabajo que vos realizás y no de la plusvalía que generás fuera de ese entorno laboral y la verdad que hay muy poco avanzado al respecto o sea a nivel mundial te diría que prácticamente es nulo el reclamo en torno a el valor que tienen los datos que generan los consumidores los ciudadanos ni siquiera trabajadores los ciudadanos en general prácticamente no hay debate en torno a eso y no solamente no hay debate sino que en la OMC se está peleando por una agenda de comercio electrónico que es la agenda que yo vengo peleando en la OMC en contra y hace años que la vengo la vengo machacando y cada vez crece más y la última ministerial del OMC que fue acá en Buenos Aires la próxima es en Kazakistán el año que viene prácticamente no lograron mandato negociador gracias a Sudáfrica pero estuvieron a un paso de lograr mandato negociador para negociarlo en Kazakistán y ahí lo que se quiere obtener básicamente es el free flow of data o sea que los datos sean a libre movilidad sean dominio y sean propiedad privada de las empresas transnacionales y obviamente cuando digo empresas transnacionales estoy diciendo 5 o 6 empresas transnacionales no muchas más que esas que se las llevan a un servidor y hacen lo que quieren y ni siquiera te dan acceso porque si vos decís bueno libre movilidad implica también acceso lo podemos llegar a discutir desde un punto de vista de política pública o de que en algún punto el Estado vuelve a tener beneficio de esos datos ni siquiera eso los datos de la AFIP en este momento están a manos de Amazon en un servidor en Miami y esto es una realidad los vendieron entonces digamos ¿cómo nos podemos plantear como clase trabajadora el valor de esos datos cuando nuestros propios gobiernos los están entregando libremente y ni siquiera se plantean esa discusión que es el valor yo estoy de acuerdo con vos con que hay una plusvalía de la vida un ingreso que estamos generando fuera de nuestros horarios de trabajo ¿cómo volver a acapararse de ese ingreso? Juan en un momento dijo algo dijo lo ideal sería que empecemos a cuidar los datos pero a cambio paguemos por nuestros servicios en internet digamos que no nos den gratis el whatsapp el facebook sí bueno pero andá a implementar eso como él también lo dijo digamos es un mundo donde nadie va a querer pagar por algo que tuvo gratis toda la vida y que lo tiene gratis gracias a que da los datos digamos entonces yo no voy a resolver ese problema acá te imaginas porque es un debate a nivel mundial pero sí creo que es un debate que no tiene una solución sencilla desde el punto de vista que desde el consumidor ya nos acostumbramos a que en internet es todo gratis digamos es muy poco el contenido que pagamos lo demás es gratis y en todo caso podríamos venirle a exigir a empresas como Netflix o como Spotify que si las pagamos que tengan cuidado con los datos ahí podríamos dar un debate pero en empresas como Facebook o Google donde es todo gratis donde Android y demás me parece que es un debate que si los gobiernos no se ponen a la cabeza no lo vamos a ganar al menos no por ahora va a ser un tema si algún día salta por ejemplo que tu posible empleador tiene tu historial de Tinder bueno y ese día se van a dar cuenta pero hasta entonces no sé no igual con respecto a esto de la gratuidad pongo otro problema y es que los datos además más allá de que te cobren o no por el servicio los datos contribuyen a dar un mejor servicio de lo que ellos de lo que ellos te proveen por ejemplo una cosa es un buscador que te contempla a vos y todo tu historial como parte de los datos que maneja para arrojarte resultados que uno al que le pagas y le decís no pero no pero respeta mi privacidad no va a saber o sea no va a ser la competencia no solo es cambiar la cuestión cultural de pagar por algo que tuvimos gratis durante mucho tiempo sino que la calidad del servicio que te va a dar aquel que cuida tu privacidad y por lo tanto no te conoce tanto como el que no la cuida va a ser distinta el que puede tener acceso a todos estos datos y el que puede estar cruzando datos con un montón de otras cosas va a tener mucha más información sobre vos para darte un servicio que a la larga va a terminar ganando no porque lo pagues o lo dejes de pagar sino porque el que vos pagas para cuidar tu privacidad va a ser un servicio mucho menos personalizado y de menor calidad entonces es doble el cambio cultural tenés que aprender a lidiar con un servicio que va a tratar las cosas de otra forma igual un tema es que que no sé que no analice tus datos y otra cosa es que los pongas a disposición de terceros yo una cosa que me vengo preguntando y esto lo digo en total confianza ¿no? estoy saliendo por streaming pero lo digo pero una cosa que me vengo preguntando a mí misma es si no deberíamos empezar a tener dentro de la ONU no sé pregunto una figura de servicio público mundial digamos o sea declarar Google servicio público mundial digamos o sea porque el monopolio y la concentración de datos también genera eficiencia entonces estamos frente a un monopolio natural como una vía de tren una vía de tren es un monopolio natural una red eléctrica es un monopolio natural ya me sale el economista adentro pero digamos entonces me pregunto la concentración de datos ¿es un monopolio natural? por ende ¿debe existir la figura de servicio público mundial? no sé me pregunto no tengo la respuesta ni quiero tratar de encontrar la respuesta acá pero son preguntas que me parece que hay que empezar a debatir porque estamos frente a un servicio público realmente o sea hoy creo que el servicio que da Google es impresionante yo creo que uso Google fácil unas 20 30 veces por día en el sentido de que el buscador maps mail no sé miles de servicios que tiene Google los uso todo el tiempo Android sin más y me estoy empezando a preguntar bueno es un servicio público mundial y no acepta competencia porque en realidad es más eficiente y si es así no debe ser público y no debe estar en la esfera de la ONU y no hay que desarmar la empresa de manos privadas o al menos poner un ente regulador internacional de concentración de datos no sé no sé estoy pensando claro estoy saliendo por streaming dentro de mis lucuraciones con mi almohada cuando me voy a dormir y empiezo a pensar en estas cosas pero realmente es como son preguntas que uno se hace porque la figura de servicio público quedó chica o sea el servicio público nacional quedó chica si está bien internet como servicio público es muy lindo y el servicio que me brinda google que me brinda whatsapp y eso yo como estado argentino no tengo injerencia en eso no tengo manera de regularlo porque ni siquiera tienen presencia comercial en el país bueno ponele que tengan google justo en argentina hay oficinas pero en muchos países ni siquiera tienen presencia comercial entonces como regulo eso digamos y después está el otro tema que es la competencia que viene de china pero bueno eso ya ahí me explota la cabeza bueno digo yendo de de lo último a lo primero porque si no se me fuga la neurona en principio no parece que los cosechadores de datos sean monopolios naturales porque el dato es infinitamente replicable a diferencia de la vía digamos o del tendido eléctrico y el costo este marginal de replicarlo es casi cero este entonces no parece que sean monopolios naturales lo que si deberíamos discutir seriamente es como le damos figura de utilidad a estas cosas este que probablemente es una cuestión interesante queda para algún análisis posterior pero digamos como como este incorporamos el marco de regulación de las utilities que lo conocemos bastante bien lo conocemos desde 150 años a estos fenómenos que tratan bienes inmateriales pero bienes al fin respecto al problema de los precios en realidad no es que los servicios sean gratis que son transacciones con precio oculto donde una de las partes de la transacción está ingresando a un mercado que es completamente oscuro es decir vos no sabes cuánto estás pagando por el servicio de Facebook o de Google digamos de Facebook podés saber más o menos vos sabés que la utilidad que le está generando es 42 dólares por trimestre eso es lo que Google gana por haberte atrapado por darte digo Facebook digamos es lo que gana por darte el servicio de WhatsApp por la cuenta de Facebook etcétera que sale de hacer las cuentas entre el número de usuarios y la utilidad neta declarada en sus balances porque ese es su bien transable es decir nosotros no somos usuarios de las plataformas somos el producto de las plataformas somos las vacas a las que le dan pastito y parece que el pastito es gratis el problema es que no tenemos la previsión del matadero respecto de la dinámica del trabajo hay realmente muy pocos estudios serios acerca de cuál es la influencia en el trabajo asalariado de la incorporación de cada vez mayores mecanismos de automatización los que hay que insisto no son muchos se declama mucho pero pocos se han puesto a hacer los modelos particularmente los modelos micro que eso sea a nivel local digamos si en este pueblo hay una fábrica que sustituye parte de la mano de obra empleada por robots qué pasa en ese entorno cuánto se estiran los tiempos de conmutación de los trabajadores que consiguen otro trabajo en un lugar distinto etcétera de los pocos estudios que hay parece haber una indicación de orden general de que hay efectivamente disminución en el empleo no una disminución brutal no se viene la noche de los tiempos como vos señalabas pero sí que efectivamente hay disminución en el empleo y hay otro problema que deslizó por aquí pero que también es una cuestión interesante analizar en todos los modelos que hemos tenido históricamente para la negociación capital trabajo que es la aparición de una nueva clase desconocida hace 30 años y no reconocida hoy día en el plano sindical que es el precariado que no es el ejército industrial de reserva de nuestro viejo modelo de don Carlitos es una clase flotante no necesariamente no calificada precariado integrado por académicos altamente calificados que plantean una dinámica distinta en la negociación de las relaciones del trabajo en la negociación del salario así que digo todo esto son interrogantes abiertos no estoy formulando ninguna pregunta sino generando miedo incerteza y duda café 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 eso quería agradecerles muy bueno la verdad Gracias.